Ante un juez con función de control de garantías de la ciudad de San Juan de Pasto fueron presentados los señores Paula Andrea Pantoja Delgado, alias Tatiana, Natalia Vanessa Cando Pantoja, alias Lady, Danilo Esteban Erra Banejos, alias Danilo, David Santiago Rodríguez Hacho, alias Hacho, Darwin Fernando Rivera Inga, alias Rivera. A estas personas se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado por la destreza, hurto calificado y agravado, secuestro simple agravado, porte de sustancias, porte de armas de fuego y el delito de receptación. Estas personas, al parecer, pertenecerían a una estructura criminal conocida como los dulces sueños, quienes captaban sus víctimas en los centros de rumba o lugares de rumba de la ciudad de Pasto. Mediante el desarrollo y la asociación de casos en la investigación se logró establecer, ubicar ocho casos con diez víctimas de esta presunta organización. Y mediante una orden de allanamiento y registro se logró la incautación de elementos que habían sido hurtados a sus víctimas, entre esos computadores, relojes inteligentes, celulares y otros elementos. Con el resultado de las audiencias se logró que cuatro de estas personas fueran cobijadas con medida de aseguramiento intramural y una con una medida no privativa. La Fiscalía habla con resultados.